La Secretaría de Salud Jalisco registró 101 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 398.688 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron ocho fallecimientos con los que la entidad llega a 17.540 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.612.974 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 24.474 casos.